Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual salimos a turistear todos juntos y en equipo y nos encontramos en un día bien soleado en San Luis del Carmen, que lo reciben con este gran arco que desde luego está colindando con el lago, la presa del Cerrón Grande y pues estamos aproximadamente a unos quizás 30 minutos de la cabecera de Chalatenango en donde pues se vienen por la carretera longitudinal y vienen a aprovechar este destino que ofrece a ustedes muchísima historia y una gran variedad pues de atractivos que están dentro del municipio así que vamos a continuar para que ustedes puedan ver lo que hay. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí en San Luis del Carmen y les comentaba pues que este municipio tiene un atractivo muy peculiar fue creado ya por 1700, tiene aproximadamente 2000 habitantes, estamos aproximadamente a 300 metros sobre el nivel del mar y les voy a contar también que el calorcito aquí anda como por los 30 grados centígrados aparte de eso vemos allá al fondo la iglesia pues que también celebra sus fiestas patronales en honor pues a la Virgen también en diciembre y hay algo bien importante sobre las jornadas taurinas que les vamos a ver a continuación y desde luego algo bien alegórico de este lugar es que en su plaza siempre hay pues algunos equipos jugando a esa hora de la tarde si ustedes ven la tranquilidad con la que se respira, la seguridad y que ahora pues forma parte también de Chalatenango Sur como región así que vamos a conocer un poquitito más de este bello municipio y que también me acompañen al tour aéreo para que ustedes lo puedan observar ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!